Música Familia de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tengo una canción muy linda que se llama Cierra los ojos y juntos recordemos Para que no te pierdas ninguno de mis videos Suscríbete, activa la campanita y dale like Con tu apoyo, seguid adelante con mi canal Y esa es la canción Música Qué sorpresa la de encontrarte Cómo te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber algo de ti Música 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 Aquí, cierra los ojos y tus risas recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo por mi amor se alivestaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amabas, como te amaba Cierra los ojos y tus risas recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo por mi amor se alivestaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando el invierno era nuestra primavera Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias!